¿Cómo están cracks? Empezamos el día de hoy con un TVT que publicó Carles Puyol junto al Tigre y le dejo unas palabras en la publicación, uno de los delanteros que más me ha costado marcar a lo que Falcao le respondió, un honor enfrentarte crack pero ya que estamos hablando de Radamel, lo pudimos ver así de regreso en los entrenamientos pues tras el parón de 6 días que tuvieron que hacer por un contagiado en el equipo hoy se realizaron pruebas a todos los jugadores y personal del club y todos dieron negativo por lo que el Tigre y sus compañeros seguirán preparándose para el regreso de la liga turca que se espera sea el fin de semana del 12 al 14 de junio Nos vamos a Argentina donde el diario Le asegura que Boca buscará a Mauricio Isla para la próxima temporada por lo que es muy probable que un jugador extranjero tenga que salir del equipo el diario también habla de la situación de los colombianos y que probabilidad tienen de salir del club Favra no tiene lío porque ya tiene la nacionalidad argentina Jormann desde que llegó Russo se volvió una clave fundamental para el equipo por lo que también estaría a salvo los dos jugadores que tienen probabilidad de salir son Sebastián Pérez que dependerá de la intención de Russo y si quiere contar con él y el otro es por supuesto Villa que depende de lo que ocurra con su caso y a propósito hoy el presidente de Boca aseguró en cuanto a la justicia termine Boca va a determinar por lo que ahora tendremos que esperar a ver qué pasa Pasando a nuestro país, el día de hoy 11 equipos de nuestro país entre los que están Santa Fe, Equidad, Huila, Jaguares y Águilas Doradas sacaron un comunicado en el cual expresan su respeto hacia los estatutos de la Di Mayor y además mencionan las condiciones que esperan para el regreso del fútbol profesional colombiano como la preservación de la vida, que se juegue a puertas cerradas seguir el protocolo que apruebe el gobierno y una de las que se destaca es que este protocolo sea financiado en su totalidad por la Di Mayor y no por los equipos, con lo que se quitaría una de las preocupaciones que tenía el ministro de deporte hace algunos días sobre las finanzas de los clubes y justamente hoy el mismo Ernesto Lucena habló de cuándo podrían regresar los entrenamientos individuales un estudio de sus protocolos con epidemiólogos e infectólogos nos hallaba abrir una primera ventana a partir del mes de junio y esa ventana es que se puedan reiniciar entrenamientos individuales con los protocolos de cada deporte así que ya parece un poco más cerca que nuestro fútbol pueda regresar pero ¿qué opinan ustedes de todo esto cracks? El pibe se unió los mensajes de apoyo a Pekerman con este TVT que publicó en Instagram Luis Díaz está a tres goles de superar una marca histórica en el Porto ser el extremo que más goles ha marcado en su primera temporada según el diario Lee, Santos Borré ya empezó trámites para recibir la nacionalidad argentina el presidente nacional aseguró que a pesar de tantos rumores a las oficinas de nacional no ha llegado nada por Daniel Muñoz según el medio Aria Napoli las negociaciones para renovar Ospina están muy avanzadas me fascinaría ser el Pirlo de la Fiorentina aseguró Kevin Agudelo y ESPN informa que la Juventus prepara una oferta para Carrascal que podría llegar la próxima semana eso es todo por hoy cracks recuerden suscribirse y activar las notificaciones también pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales para ser los primeros en estar informados nosotros nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.